de mañana. Miren, la sociedad dominicana se ha convertido en un sainete. Un sainete es una obra de teatro en uno o dos actos que regularmente es una obra de teatro cómica o tragicómica, pero bueno, es como una... hay comicidad en la obra. Para ser sainete tiene que ser corta y tiene que ser algo cómico, ¿no? Donde aparezcan cosas inverosímiles. Y cuando usted analiza el sainete, las características de ese tipo de obra teatral y usted examina y ve la sociedad dominicana, usted se da cuenta de que nos parecemos mucho. Y nos parecemos mucho porque, indudablemente, que las suelgas, los paros, lo único que han traído son enfermedades por la goma, el humo, muertes, heridas. Hemos perdido gente valiosa y gente buena, producto de la huelga. Algunos que están dentro del movimiento y otros que están fuera del movimiento, que no tienen nada que ver con él y se le ha pegado un disparo loco. Así hemos perdido a buena gente. En definitiva, las suelgas no han traído nada más que problema. Y eso, parte del sainete es la idea que han vendido durante años los organizadores de huelga, los grupos populares, de que aquí solamente se consiguen cosas, ¿verdad? Si se hacen huelga. Y eso es mentira. Eso es mentira. Y es mentira porque yo les voy a decir algo. El local que se le está construyendo, se le va a construir a los bomberos, el local donde está ahora habilitado, donde está habilitado para que esté el Ejército Nacional, hay una, creo que es la séptima compañía, hay una compañía ahí. Nosotros ya tenemos una compañía del Ejército Nacional con un general del Ejército aquí. La dedicatoria de ese local donde estaba, donde funcionaba el Ejército Nacional, que todavía es cárcel, que tienen obligatoriamente que trabajar la otra parte para que quede habilitado o pueda ser habilitado, pueda ser ocupado por Bellas Artes. Todo eso es una realidad hoy gracias a la impronta de un político franco macorizano, o por lo menos de unos políticos franco macorizanos, no vamos a ser mezquinos, ¿verdad? Porque todos aportaron un poquito. Ahora, la persona que más se vio al frente fue Franklin. ¿Qué es lo que quiero decir? La mayoría de las veces cuando hemos tenido diputados, senadores, viceministros, que lo hemos tenido, que han sido incapaces de pujar por San Francisco, no hemos logrado nada. Pero tampoco la suelga, tampoco los paro. No hemos logrado nada porque han sido malos funcionarios. Aquí, por ejemplo, usted puede sacar a relucir y diga, ¿qué hicieron los diputados que me digan? ¿Qué hicieron los diputados que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana durante el tiempo, durante los últimos 15 años, 20 años? Yo sé de una propuesta que hizo el diputado Juan Comprezzi, que finalmente terminó en ley porque, como quedó en el Congreso, lo rescató Franklin, que es el tema de la conversión de la provincia Duarte en provincia ecoturística. Lo que quiere decir que estamos hablando de que yo les reconozco eso. Ahora mismo no tengo idea, ¿no? Bueno, el doctor Ceballos, que fue senador, creó un estamento social, ¿cómo era que se llamaba? Que era como una especie de foro, creo que era foro que se llamaba. Sí, fue un foro, un foro local en San Francisco donde se discutían los asuntos y las carencias y necesidades. Señores, nosotros tenemos muchas cosas, demasiadas carencias para un pueblo que en el siglo XXI estemos todavía teniendo problemas de agua. Ayer yo participé de la caminata que hizo el Instituto Oncológico y el Patronato contra el Cáncer de San Francisco de Macorís y fue mi primera experiencia en ese tipo de actividades. Miren ahí, ahí están las imágenes. Y la verdad que fue apoteósico. Chequea, miren a Carolina, fue enorme y allá se hizo una actividad bastante interesante. Ahí están las imágenes. Miren, en medio de la algarabía por lo del Patronato contra el Cáncer, por la caminata, por el éxito de las actividades que aquí fueron aireadas a través de este programa de mañana, cada martes venía un especialista a hablarnos sobre temas de cáncer, que ustedes lo vieron, ¿verdad?, los que nos siguen diariamente. Tuve una conversación con una chica que vino a saludar y me dice que trabaja para INAPA. Y yo aprovecho porque la verdad que hemos estado aquí denunciando. Y le decía, mira, nosotros recibimos varias denuncias diarias de los problemas de INAPA. Y me dice, sí, yo sé, porque yo oigo el programa, ustedes no acaban. Digo, pero es con razón, mi vida, que te acabamos. No a ti, sino a la institución. Y me dice, sí, pero mire, hay cosas que ustedes no saben. Digo, pues dime. Y me dice, lo que pasa, maestro, es que hay muchas cosas que para que se puedan conseguir, nosotros tenemos que poner cuatro de nuestro sueldo. Dígame usted. Junto conmigo, pues lo voy a decir, porque yo soy un hombre que no, donde mato la vaca, la de sueño. Junto conmigo estaba el presidente de esta compañía. ¿En ese momento? En ese momento, cuando ella dijo eso. Y él le dijo, y voy a tirar, voy a tirar el reto aquí. Y él le dijo, Telenor está dispuesta a hacer un telemaratón para conseguir los que necesita INAPA para que vaya resolviendo el problema del agua. Ahí está. ¿Y cómo así? No, pero eso no, eso es improcedente. Pero eso, él lo dijo. ¿Cómo va a ser? Es una solución. Y el dinero del pueblo. Pero es una solución inmediata, un problema que ellos no van a resolver, porque son irresponsables. Pero Wellington Arnoa. Porque son incapaces. Pero Wellington Arnoa anda en los programas nacionales diciendo que va a resolver el problema del agua. Hablando, Fete, acerca de lo que no hace y que debiera de hacer. Aquí está. Aquí está. Yo estoy tirando, yo estoy tirando el reto. Eugenio de Jesús, Vargas y Hernández. Está dispuesto a poner a Telenor al servicio de la ciudadanía franco-macorizano. Hacer un telemaratón para que se consigan los insumos que necesita INAPA. O una parte de ello para que vaya resolviendo el problema del agua, como el problema de la, de la, de la, de la, de, ¿cómo se llama? De la Toribio. Que se mezcla el agua negra con el agua potable. Amado. A propósito del tema del agua, un logro para la ciudad de Las Guaranas y la presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos, la señora Daniela Rivera, donde ellos lograron que se les resolviera el problema del agua, del acueducto y las diferentes conexiones. Pero no fue ni uno ni dos. Los viajes y manifestaciones pacíficas y piquetes que se dieron desde Las Guaranas. Iban tres gatos, cuatro, porque la gente generalmente, pero lo lograron. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿cuánto viaje ha dado el colectivo a la capital en solicitud de resolver algún problema? Bueno. Como no. Señores, muchas gracias. Yo mi fuente no la digo. Yo soy periodista. Yo resguardo mi fuente. Así que no me pregunten quién fue, que no lo voy a decir.